¿What? ¿Que Claire y Moira matan zombies bailando? ¿Pero eso no lo inventó ya Michael Jackson con Thriller? Oye, mejor, yo lo hago todos los fines de semana cuando salgo de fiesta. Volvemos otra semana más con el Pixel 4K. Pero antes de empezar, chicos, reconocerlo, seguro que muchas veces cuando perdéis a un juego ponéis muchas excusas. Bueno, precisamente hoy os voy a recomendar un reportaje que tenemos en Mary Station sobre las 10 excusas que más dan los perdedores en los videojuegos. Además de un unboxing del HP Omen en nuestro laboratorio de Mary. No os lo perdáis. Vamos ahora con las noticias de hoy. Día de hardware el de ayer, el Samsung Galaxy S6 y también las gafas de realidad virtual de Valve y la compañía HTC. Lo que parecía un domingo normal, al final se convirtió en todo un despliegue de anuncios que ya nos hace mirar de cerca la Game Developers Conference, que se celebra esta semana en San Francisco. Estará tomada por las gafas de realidad virtual VR y en la que seguro tendremos novedades de Oculus Rift y Proye Morpheus. Oye, así me gusta que haya competitividad de mercado, que así luego los usuarios tenemos más variedad de donde elegir. El cooperativo offline llega a Resident Evil Revelations 2 para PC y no de la mano de Capcom, sino de uno de los moders que ha conseguido implementarlo en el primer capítulo y no en el modo RAID. El héroe de los que querían jugar en el mismo ordenador recibe el pseudónimo de Fluffy Quad. Ay, que poco me gusta que los jugadores hagan el trabajo de las compañías. Lo mismo que ocurrió con Dark Souls 2 para PC y su resolución. Tranquilos, fans de Sonic, que el erizo no se queda sin juegos en consolas tradicionales. Así lo ha confirmado el responsable de la saga Takashi y Izuka, justo cuando parecía que la estrategia de SEGA era centrarse en el personaje. En los móviles se produce este cambio de tercio que deja en muy buen lugar a los fans del personaje. Ahora solo falta que la compañía saque juegos que no sean tan impumables como el Sonic Boom. Y más de la pesadilla de Claire Redfield y Moira Barton. Bailar en Resident Evil Revelations 2 puede ser mortal, tanto que los enemigos caen rendidos ante los pasos de las jovencitas. Menuda forma de exterminar rivales en lo nuevo de Capcom. Wasteland 2 recibirá una revisión gráfica de su apartado técnico. Así lo ha anunciado InShine Entertainment, que sigue trabajando en el juego de rol. Se basará en Unity 5, la nueva versión del versátil motor gráfico. Life is Strange tendrá su segundo episodio este mes de marzo. Sigue sin fecha, como os contamos el pasado viernes, pero al menos ya sabemos que se estrenará este mes sin falta, según han confirmado en Donut. Xbox One con cuatro grandes juegos para otoño. Lo ha dicho Phil Spencer en Twitter y de momento, según fechas ya marcadas en el calendario, no nos salen del todo las cuentas. ¿Nuevo anuncio de Microsoft pronto? Gastón Mendoza dice Karen, me podrías informar de lo último de Mortal Kombat X, qué modos traerá, si tendrá modo campaña o si me recomiendas esperar a que salga una edición completa o no. Bueno, en principio recordarte, si lo pre-reservas, te llevas a Goro. Y en cuanto a los modos, esperamos ver algo parecido a lo que hubo en Mortal Kombat 9, es decir, modo historia, desafíos y demás. Y además tendrás un torneo online que se llama Faction War, en el que lucharemos con otras facciones del planeta. Y Demian Kennedy, que anda un poquito perdido y pregunta si Final Fantasy Type 0 saldrá para PC. Saludos desde Argentina, saludos para ti también. Siento decirte que no, solamente saldrá para el MEX 100, es decir, PS4 igual. Así que los de PC nos tendremos que aguantar, pues, como toca muchas veces. Bueno chicos, con esto salimos el día de hoy. Como siempre podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales. Tenemos Facebook, Youtube, Zona Foro 5 y como siempre Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana, hasta luego. Yo lo hago todos los fines de semana cuando salgo de fiesta. ¿Qué ocurrió con dar sus dos para PC y la resolución?